¡Suscríbete al canal! Como he dicho, secreto y muy poca gente lo ha desbloqueado Ahorita les voy a mostrar exactamente lo que tienen que hacer para desbloquear este logro Así que vamos a darle Y bueno pues, lo primero que tienen que entender para desbloquear logros dentro de la way out Es de que todos los logros de este juego, pues los tienes que hacer con un amigo Dado que este juego se juega en la totalidad por medio de co-op Tú lo puedes jugar ya sea en línea o lo puedes jugar en local con pantalla dividida Para este caso yo tengo al buen Tiki91 que me va a ayudar a desbloquear este logro Que no tienen Ya no veo como estamos aquí dándole de nuevo a way out Otra de las ventajas de este juego es de que no tienen que hacer el logro para cada persona Sino que realmente con una persona que haga lo que tiene que hacer para desbloquear el logro Se las va a desbloquear a las dos que están en el servidor Para este logro específico vamos a agarrar un capítulo El capítulo que vamos a agarrar es este que se llama preparativos Y el más puntual se llama reencuentro Si ustedes ahora sí que ya han pasado la campaña pueden seleccionar todos los capítulos del juego Si ustedes ahora sí que no han pasado la campaña pues cuando lleguen a esa parte pues ya siguen lo que tienen que hacer en la guía para desbloquear este logro En este punto voy a seleccionar este y aquí no importa a qué personaje agarremos vamos a agarrar al azar y lo vamos a dar a iniciar Y en este punto les pido que simplemente jueguen la campaña a como el juego se los está pidiendo Entonces ahorita nos volvemos a ver en la parte donde ya se desbloquea exactamente el logro Así que ahorita nos vemos Y bueno pues pues avanzando ya sea en el nivel ya sea muy cerquita de cuando empezamos Vamos a llegar a esta parte que ven acá que es donde está un área de juegos Les muestro así lo que estoy viendo acá para que ustedes se ubiquen Y aquí hay que ubicar a este columpio doble que tenemos acá Para eso uno se va a parar de un lado Y el otro se va a parar de este lado A los dos, bueno en mi caso a mi me aparece X Pero a Ticking de su parte de él, de hecho como están viendo en la pantalla en la parte izquierda Igual aparece X Aquí hay que hacer un conteo porque tenemos que presionar el X a la vez Así que Ticking cuando yo cuente 3 En el número 3 presionamos X para que suceda una animación algo graciosa que nos va a desbloquear el logro Así que voy a contar 1, 2, 3 Presionamos X Lo que los hacemos ¿Qué diablos estamos haciendo? No sé, lo subimos primero No, lo hice Sí, lo hice ¿Has hecho? Lo siento Lo siento Sí, lo siento Sí, ¿qué? Bueno, no sé. Y de esa manera, hemos desbloqueado un logro que es muy sencillo, pero muy poca gente conoce, por eso que parece que está bastante escondido. Es decir, que el Tikin igual recibió el logro por haber estado en este servidor, así que ya no tenemos que repetirlo dos veces. Y bueno, pues si llegaste a esta parte del video, no te vayas todavía sin antes dejar tu me gusta para apoyarlo, de esa manera me indiques que estos videos te están sirviendo y me motivas a hacer más contenidos como estos. Si tuvieron razón, este video te disgustó, ahí está el otro botón que parece funcionar de igual forma. Según lo has hecho, suscríbete al canal, es gratis. Lo puedes hacer presionando el AP que más adelante aparecerá en la parte derecha de tu video. No olvides presionar la campanita porque YouTube te avisa en el minuto cero cuando publicamos un nuevo contenido para ti. Y en la parte izquierda, un recuadro con un video que quizás no has visto antes y sea de tu agrado. Yo soy Rubio Estuve con el Tiki91, desbloqueando los logros en el way out. Nos vemos en nuevos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!